Bienvenidos a Avances, el programa que te informa sobre lo último en tecnología. En el día de hoy vamos a hablar acerca de la energía renovable. Es aquella que posee de fuentes naturales virtualmente inagotables, ya sea por su gran cantidad de energía que poseen o por la capacidad que tienen para regenerarse en medios naturales. Estas hacen una función de energía alternativa para nuestras fuentes energéticas actuales, ya sea por menor efecto contaminante o fundamentalmente por su posibilidad de renovación. Las fuentes renovables de energía pueden dividirse en dos categorías, las no contaminantes o limpias y las contaminantes. Entre las primeras se encuentran la llegada de masas de agua dulce a masas de agua salada, llamada energía azul. El viento o energía eólica. El calor de la tierra o energía geotérmica. Los ríos y corrientes de agua dulce o energía hidráulica. Los mares y océanos o energía mareo motriz. El sol o energía solar. Y las olas o energía hundimotriz. Las energías renovadas o también llamadas energías verdes se generan a partir de fuentes primarias que respetan el medio ambiente. Las energías verdes son energías renovables que no contaminan el medio ambiente, o sea, que los subproductos que emiten no afectan negativamente el entorno. Actualmente están cobrando mayor importancia a causa del agravamiento del efecto invernadero y el consecuente calentamiento global, acompañado por una mayor toma de conciencia a nivel internacional con respecto a dicho problema. Asimismo, economías nacionales que no poseen o agotaron sus fuentes de energía tradicionales necesitan adquirir esos recursos de otras economías. Buscan evitar dicha dependencia energética, así como el negativo en su balanza comercial que esa adquisición presenta. Espero que hayas disfrutado todo sobre energía renovable. La tecnología vislumbra en el futuro de nuestra naturaleza. Esto fue todo por hoy en su programa Avances y continúa disfrutando de la programación de República Dominicana TV, tu mundo en televisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!